Si te quieres divertir En el altar de rodillas Los amigos que han brillo son Te llevan por las villas Por la montaña del oso Luego, la cura de un barca Cuando cayó mi abruchillo En la fiesta del monchillo O con la bomba de la charca muñeca Escuchate esto así Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York En el barco de la misma presencia En la fila por un igreño Todo esto parece un sueño Si no gozas tu prudencia Aquí te llevan sus amigos ¿Ven a la de en el barco? ¿Ven a la de en el barco de la...? ¿Ven a la de en el barco? ¿Ven a la de en el barco de la...? ¿Ven a la de en el barco de la mierda? y no solo Vamos a dar la cintura, vamos a dar la cintura 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 Vamos a dar la cintura